Una caminata pacífica tuvo lugar sobre el Paseo General Escalón, partiendo del Reón del Maferrer. En ella participaron miembros de diferentes organizaciones que buscan promover el vegetarianismo. Según ellos, una de las armas principales con las que se puede cumplir el séptimo objetivo del milenio, que es garantizar sostenibilidad al medio ambiente. Nosotros estamos probando que la gente deje de matar o de contribuir al asesinato de animales. Somos cinco instituciones, la Gran Fraternidad Universal, el Movimiento para la Conciencia de Krishna en El Salvador, Brahma Kumaris, Ecoved y Ciencia de la Espiritualidad. Entonces, queremos llevar, sensibilizar a la población, que el vegetarianismo es una de tantas opciones, pero una opción fuerte para contribuir a que pare el calentamiento global, a la explotación de los animales. A la contaminación, sí, pero también desde adentro, desde cada persona. Y esa fue la tercera actividad que este grupo realizó entre el 5 y el 7 de junio, en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente. Gracias. Gracias. Gracias.